Música Encontré a la persona que en mi vida yo esperaba Me enamoré de su hermosura, de la luz en su mirada No me canso de decirlo, si no estás conmigo soy distinto Hoy tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a amar No se que es el dolor, tu solo me das amor Puse en ti mi corazón, sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Y no me canso de decirlo, si no estás conmigo Soy distinto, hoy tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a amar No se que es el dolor, tu solo me das amor Puse en ti mi corazón, sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor No se que es el dolor, tu solo me das amor Gracias por ver el video.